¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ah! Finalmente estoy pudiendo hacer un videíto para ustedes, un pequeño update. Este no va a ser muy largo porque simplemente quiero agradecerles en primer lugar por tan lindos mensajes que me han dejado. Tan tiernos, tan dulces, tan amorosos que son. Los amo, los amo tanto, los llevo en el corazón siempre y me emociona tanto leer sus mensajes, su... ¡Ah! Recibir tanto amor, tanta atención. Muchísimas gracias. Que claro, me han estado preguntando cómo voy, Mónica. Hace tiempo que ya no escuchamos nada de ti, ningún update sobre tu ayuno. Y sí, es porque he estado más sumergida en mí. El ayuno me... no esperé que fuera a entrar a un proceso tan intenso, tan rápido. Pero es así, con la orinoterapia se... se entra directo a la limpieza profunda porque es tan eficiente, especialmente la orina potenciada, la orina guardada, mientras más tiempo tenga de estar guardada, de haber llegado a una evolución bastante alta, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando guardamos la orina... ¿Qué es la orina? Es el plasma sanguíneo, es el agua que compone nuestro cuerpo. En realidad es nuestro cuerpo la orina, porque somos esa agua, ¿no? Y cuando la colocamos en un recipiente, porque dentro del cuerpo está dentro de este recipiente, ¿no? Cuando la colocamos en otro recipiente tenemos esa posibilidad de observar directamente la sabiduría que hay en esta agua, la energía, el comportamiento, las cosas que van ocurriendo. Las podemos observar directamente y es algo tan mágico porque se nota que es tan inteligente que hay esa presencia divina en esa agua y está operando. Y en verdad lo más importante, el trabajo, la tarea más importante, que es la número uno, que es la que siempre está ejecutando esa agua, es la de mantenerse en su estado más puro y perfeccionarse, irse siempre perfeccionando. ¿Y qué significa eso? Es la depuración. Por eso, eso es lo que ocurre en un ayuno cuando le permitimos al cuerpo tomar cargo, tomar riendas de su propio... administrarse el mismo, ¿no? Sin meter ya más interferencias continuamente por las cosas que consumimos, ¿no? Que metemos al organismo, al equipo. Al estar libre de esa interrupción constante, el cuerpo ahí entra directamente a la tarea más importante que es la del mantenimiento, la de la purificación, la limpieza de la casa. Para poder realmente mostrarnos lo que es capaz de hacer con su propia energía, cuando está libre de materia extraña. Porque lo que hace en verdad la comida, y es eso que estoy aprendiendo lo más importante de toda esta experiencia, es que interfiere, que la comida no tiene nada que hacer aquí dentro de esta máquina perfecta que es autosuficiente, que no necesita de nada externo, que tiene su propio motor, su propia fuente de energía, que es el alma, es el alma misma, es la divinidad, es la fuente de todo, de toda la creación. Y por eso es que es tan sencillo, les digo, hermanos, es lo más... La vida es lo más simple que existe. Nosotros nos la complicamos por creer ilusoriamente, por haber sido engañados, la verdad, de que tenemos que comer, de que tenemos que dependemos de cosas extrañas, que si no el cuerpo se muere, se debilita, no es así. Es realmente el engaño más grande que existe y el que nos quita el poder, nos quita la verdadera experiencia de nuestro potencial, que es infinito, de llegar a esa conexión, a esa comunión con nuestro verdadero ser, que es Dios mismo, lo que llamamos Dios, la divinidad. Esa es la energía que opera y que activa a todas nuestras células. Y que esa energía no depende de nada externo, porque más bien es la energía la que ha creado todas las cosas externas. Y así como ha creado todo un universo, obviamente está presente dentro de nuestro cuerpo y está creando su propio universo en esta máquina, ¿no? El microcosmos surge de esa energía. Todas las vitaminas, minerales, proteínas, lo que quieran llamarlo, con las palabras que se quieran escoger para llamar a esas sustancias o esos elementos que el cuerpo necesita para su funcionamiento, todo es generado por esa energía. Es la energía la que crea la materia, no al revés. No es la materia la que crea energía o la que da energía. No, es al revés. Y es que es eso. Todo lo que hemos aprendido es al revés. Realmente es... Da rabia ya cuando uno va descubriendo tantas mentiras que nos han hecho creer y despertando a la verdad, al principio, ¡ah! Enfada. Frustra, ¿no? ¿Cómo me engañaron y por qué además? ¡Qué absurdo! ¿Cómo me dejé engañar? Pero bueno, uno va comprendiendo que este mundo es al revés, porque vivimos en un mundo de esclavitud. Es la forma en la que nos hacen esclavos y nos tienen después presos, ¿no? De esa adicción a la comida, que después es un trabajo muy duro el de quitarse esa dependencia de la droga, ¿no? Porque no es que el cuerpo necesite, sino es más ya la dependencia que lo agarra uno. Y los microorganismos que entran al templo y son los que están pidiendo más de esa droga, que son los parásitos, los hongos, bacterias. Y eso es lo que ocurre en un ayuno, sobre todo ahora en este que he tenido, el ayuno de orina es el más potente que existe y con la orina potenciada mucho más todavía, se entra directamente. Así ha sido para mí. Ya en el tercer día estaba ¡wow! viviendo un detox súper intenso y por eso dejé también de hacer los videos porque ya me fue difícil mantener todas las actividades, ¿no? El tiempo que tenía, sentía que lo tenía que emplear, ser más eficiente con mis prácticas y ya no me quedaba tiempo para hacer los videos, editar y qué sé yo, prepararme también para un video. Y necesitaba más que todo descansar, ¿no? Porque toma nomás tiempo hacer un video, subirlo, atender también a las preguntas y qué sé yo. Y no, no, ya no tenía ese espacio para poder seguir comunicando de esa forma, ¿no? Pero, bueno, igual sentí que era bien importante también para luego comunicar toda la experiencia que realmente yo me metiera de lleno al proceso y sacar a lo mejor de él, ¿no? Aprovechar al máximo. Y eso fue lo que me hizo entrar dentro de mí y entregarme por completo. Que ya les voy a contar, he tomado muchísimas notas, he aprendido mucho, mucho más de lo que ya antes había aprendido o he visto confirmación de todas estas verdades que ya había yo, me había dado cuenta antes, ¿no? Pero ya con más claridad, con más experiencia, ha sido mágico y sigue siendo mágico porque si bien he estado ayunando hasta casi el día 10, a partir del día 8, llegando al día 9, fue que corté mi ayuno, comencé a incorporar líquidos, agua de coco, simplemente. Siempre comienzo con el agua de coco, así es como rompo mis ayunos. Y poco a poco, ¿y por qué hice? Decidí romper el ayuno porque el detox estaba tremendo. Yo en cierto punto sentí tan claramente la presencia de esa basura interna que es ya la placa mucoide. Llegué a la placa mucoide porque se vació por completo mi intestino, mi estómago, o al menos así lo sentí. Quizás habían pequeños residuos todavía de comida, pero ya en su mayor parte estaba completamente el espacio libre. Y ahí ya entré a sentir lo último que queda, que es toda esa lámina, el acentito, la placa mucoide que no solamente va cubriendo todas las paredes del intestino, recorriendo todo el intestino y el estómago, sino que también sube por el esófago. Sentí hasta en el esófago esa flema y pasando, continuando, subiendo por las fosas nasales y llegando al cerebro. Y es como toda una entidad así de mucosidad que está ahí como que eso es lo que hay que sacar, que es lo que está todavía impidiéndose ese contacto directo con nuestra energía, con todo nuestro potencial, que es la presencia divina, el alma y se siente esa batalla como entre el bien y el mal, que es lo antítesis de Dios y Dios o lo que está ahí bloqueando la conexión, la experiencia del amor y el amor. Están ahí esas dos fuerzas y sentí esa batalla súper clara, bien dura, bien fuerte y bien difícil, bien difícil estar ahí al frente, como en las tropas en la línea del frente de la guerra y sentir bien intenso, bien intenso, pero hermoso también, hermoso pasar por esa experiencia, verlo tan de cerca y bueno, a un cierto punto sentí que necesitaba tomar una pausa, respirar un poquito y por eso fue que volví a comer poco a poco, ¿no? de líquidos, pasé a sólidos, pero así poca cantidad y ahora que ya voy dos semanas dentro de ese de esa pausa ya estoy sintiendo que ya quiero volver a otra vez estaba en el frente de las tropas del frente en la fila en la primera fila y no, haciéndole haciéndole frente que igual mi cuerpo no ha dejado de batallar, no ha dejado en lo posible continuar esta purificación a seguido el detox y sí, bueno, ya les voy a comentar más, pero solamente quiero hacer este video, quería hacer un pequeño, un cortito video para comunicarles que estoy bien, que no tienen por qué preocuparse, aquí estoy, estoy feliz, estoy simplemente sumida más en mi experiencia y la vida misma me ha pedido o me ha guiado para estar menos comunicada, menos menos metida en las en los medios sociales, mi teléfono se sí, fue increíble cuando ya sentí que tenía que soltar el teléfono, dejar estos aparatos, justo en ese momento mi teléfono dice ya estoy lleno y rebalzó de información de datos, así como el cuerpo que ya dice no, tienes que vaciarme, ¿no? Así también mi teléfono ya no dio más y no lo he podido encender desde esa vez, pero bueno, es algo que también lo voy a, en su tiempo y quizás pronto lo voy a solucionar. Así es que si ya no me han visto por en ningún lado ha sido también por eso, no he estado utilizando el teléfono y he estado también utilizando mucho menos la computadora y más dedicada a mí y sobre todo en un proceso interno yendo hacia adentro, estando en silencio y realmente sintiendo esa comunión con mi alma, con mi verdadero ser hermoso y ya les voy a contar más, voy a hacer un video más extendido y simplemente por aquí les quiero decir que los amo, los amo muchísimo y les agradezco por todo, por todo su amor, son lo máximo y a todos los que han estado haciendo también el ayuno o están ahí en proceso y están también, ¿no? cada uno ve cuánto seguir, cuánto también después donde tomar un poquito una pausa o aflojar o entrar más, ¿no? Estoy tan, los felicito, estoy tan orgullosa de ustedes, estoy, no saben, me conmueve tanto, han sido tantas personas, tantas almas bellas que han, se han sumado al proceso de purificación, al ayuno, al, a este bello reencuentro consigo mismos, ¿no? porque entre todos estamos elevando a la conciencia colectiva, estamos elevando, es que somos uno, no hay separación, entonces, en el corazón, todo lo que tú haces por ti, lo haces por mí también, lo haces por todo, por el mundo, por todo que es, en verdad, parte de tu ser, ¿no? Es parte de lo mismo, es una expresión del, de Dios, de la divinidad, del amor, de esta energía primaria, de donde todos nacemos, y que ahora es momento de rectificar muchas cosas, y para eso, lo mejor que podemos hacer es amarnos más, es atendernos más, es elevarnos, y así, somos el cambio que queremos ver en el mundo, y así es, así es, así de poderosos somos también, porque cuando elevamos y hacemos más espacio dentro nuestro, para que esta energía, nuestro verdadero ser, el amor infinito, se manifieste, no hay nada, nada que no podamos transmutar afuera, cambiar, mejorar, perfeccionar, y así, se está dando, está sucediendo, lo estamos logrando, qué bello, hermoso, estamos trayendo el cielo, el cielo a la tierra, y así es hermanos, los amo, y estoy tan agradecida por todos, y sigamos, sigamos, porque estamos en ello, estamos todavía en medio de la batalla, y todo es perfecto, a confiar y seguir, no aflojar, solo aflojar, si es para tomar un poquito más de energía, recargarse, respirar, y luego entrar con más todavía, ímpetu, ¿no? Sí, así lo estamos haciendo, bueno, yo pronto me voy a, me voy a poner las pilas, o me voy a organizar, para hacer un video más extendido, y compartirles tantas, tantas, tantas cosas, tantos detallitos de toda la experiencia, pero hasta entonces, los amo, y gracias por estar siempre conmigo, chao, chao.